Buenas noches, dos y todas. Mi nombre es Claudia Vargas, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú y les damos la bienvenida a la octava sesión del programa de Historia y Arte Peruano. Este programa, como ya sabemos, tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a la invitada del día de hoy, les recomendamos hacer las preguntas en el transcurso de la ponencia. A quienes nos están acompañando por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos siguen desde Facebook pueden dejar sus consultas mediante los comentarios. Agradecemos que sean preguntas concisas para facilitar hacerlas llegar a la ponente. Y sin más, voy a presentar a la ponente del día de hoy. Ella es la doctora Laura Malosetti Costa. Nació en Montevideo, Uruguay. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Decana del Instituto de Artes, Mauricio Kagan, y del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano, y curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales. Entre ellos, Primeros Modernos en Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 2007. Pampa, Ciudad y Suburbio, de la Fundación Oste, Buenos Aires 2007. Entre Siglos, el Impulso Cosmopolita en Rosario, del Museo Castanino Rosario 2012. Collivadino, Buenos Aires, en Construcción, el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 2003. La Seducción Fatal, Imaginarios Eróticos del Siglo XIX. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 2014. La Protesta, Hospicio Cabañas, Guadalajara, México 2015. Ernesto de la Cárcoba, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 2017. Tabaré Cosmopolita, Museo Zorrilla, Montevideo, Uruguay 2018. Y, Pintores en Tiempos de la Independencia, Museo Nacional de Colombia 2019. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Laura Malosetti Costa, que nos presentará la conferencia Fronteras Nacionales y Fortuna Crítica de José Gil de Castro. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar de algo que investigamos durante casi 10 años, un equipo trinacional, peruano, chileno, argentino, respecto de este artista nacido en Lima en 1785 y fallecido ahí mismo también en 1837, pero que tiene una presencia continental muy importante. Ese de Tiempos de la Independencia. Ese proyecto estuvo dirigido por Natalia Maglouf, desde allí, desde el Museo de Arte de Lima, trabajaron allí también como investigadores, Luis Eduardo Bufarden, Ricardo Kuzonoki. También trabajaron historiadores, restauradores en Chile, Carolina Osa, Juan Manuel Martínez. Y acá en la Argentina trabajamos con Roberto Amigo, Néstor Barrio, Fernando Marte. No solo una investigación que implicaba, no solo reconstruir la biografía de este artista, pensarlo en clave latinoamericana, sino también pensando en hacer estudios técnicos, atribución de obras que estaban desatribuidas, o desatribuir obras atribuidas. En fin, un catálogo razonado que estuvo listo para la exposición retrospectiva que se hizo allí en el Museo de Arte de Lima en 2014, que luego itineró a Santiago de Chile, y que lamentablemente no vino a Buenos Aires, por las razones que ustedes van a comprender cuando escuchen esta conferencia. Después, en 2018-19, con Carolina Vánegas Carrasco, hicimos esa exposición que comentaba recién Claudia, reuniendo estos artistas de los primeros años revolucionarios en América, los primeros retratistas de Bolívar, José Gildecastro, Pedro José Figueroa y José María Espinosa, estos dos colombianos. Hasta ese momento, Gildecastro en Colombia, casi diría yo que no lo conocía nadie. Bueno, este proyecto tuvo que ver con el punto de arranque de las celebraciones de los Bicentenarios Latinoamericanos, y el punto de arranque fue en 1810, y los cabildos abiertos, luego de la invasión napoleónica a España, y la discusión respecto de la obediencia o no a la corona española, que no tenía valor ni fuerza en ese momento. Entonces, este proyecto lo que hizo fue poner un poco de luz sobre un momento muy complejo historiográficamente, desde el punto de vista de la historia del arte. Porque fue un momento considerado por toda la historiografía artística latinoamericana, un momento oscuro, o sea, el momento de máxima decadencia de los talleres coloniales, y todavía no habían llegado los primeros artistas considerados modernos, europeos, los viajeros, ¿verdad? Mons Boissin, y todos estos que vinieron como artistas viajeros y que fueron considerados modernos. Gilde Castro caía en esa suerte de agujero negro, de decadencia de los talleres coloniales. Como decía Gilde Castro, que nació en Lima en 1785 y murió en el 37, estuvo activo en Chile desde 1813 o 14, sabemos que llegó en el 13, pero su primera pintura fechada en Chile es en el 14, y luego de vuelta en Lima desde 1822 hasta su muerte. Su verdadera, su significación más grande es el haber construido un panteón de héroes de la independencia sudamericana, un panteón de héroes que es compartido por varias de las formaciones nacionales que resultaron de aquellas guerras, pero que tuvieron fortuna diversa. Esas formaciones nacionales no se constituyeron inmediatamente, sino que hubo un largo periodo luego de reacomodamiento y definiciones, guerras, fratricidas, etc. Esas primeras décadas del 19 fueron décadas de una gran inestabilidad, donde hubo una producción artística muy exigua y de índole guerrera. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿La están viendo? ¿Están viendo la pantalla? A ver, unos minutos, profesora. Está cargando. Ahora sí. Bueno, les decía, José Gil de Castro pintó los primeros y únicos retratos hechos en América para los cuales posó José de San Martín cuando cruzó la cordillera y libró las batallas de Chacabuco y Maipú con el ejército de los Andes. hizo los primeros retratos de Bernardo O'Higgins. El primero en 1820 con una batalla allí, ustedes ven la cordillera y el segundo sobre tabla en el 21. Hizo, no los primeros, pero sí hizo el retrato que a Simón Bolívar más le agradó, hizo estos retratos de Bolívar antes de conocerlo y a partir de otras obras y también los retratos que Bolívar envió a Londres y a Caracas con las conocidas cartas diciendo que es el retrato que mejor me representa para que se hicieran grabados en Londres. O sea, nada menos que todo eso es lo que Gilde Castro aportó a la iconografía latinoamericana. Y decía, esos tiempos en los que él estuvo activo fueron tiempos de poca producción pictórica, salvo retratos que sustituían de alguna manera la prevalencia de los retratos del rey y mucha construcción iconográfica identitaria, ¿no? Se acuñaron monedas, se diseñaron banderas, se diseñaron emblemas, se diseñaron charreteras, botones, uniformes, en fin, escudos. era el momento de crear las alegorías y los símbolos de la creación de un nuevo orden, ¿verdad? Una vez que más de 300 años de dominio español se derrumbaban. Y es en este contexto que se encargaron retratos de los líderes de las revueltas independentistas y se destruyeron los retratos del rey, hubo una iconoclasia muy importante en todas las ciudades latinoamericanas. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, la legión al mérito que está en la mayoría de los retratados de Gildecastro, se hicieron espadas honoríficas, Bolívar recibió muchas, por lo menos nueve, no eran espadas para usar en combate, y este es el famoso sable corvo de José de San Martín, que está custodiado en el Museo Histórico Nacional. Y pongo esta foto porque estas naciones apenas consolidadas sus fronteras construyeron esos panteones de héroes y construyeron también sus templos laicos, levantaron monumentos, museos históricos, se coleccionaron las reliquias de un pasado reciente para que los nuevos ciudadanos sintieran que siempre había sido así, que naturalmente pertenecían a una nación que había existido siempre, en germen, aún antes de construirse formalmente. Entonces esas patrias empezaron a organizar y a construir sus familias de padres fundadores, surgieron discusiones respecto de roles principales y secundarios en aquellas gestas, se procuró fijar los rasgos visuales de aquellos padres, se sucedieron discusiones iconográficas, cómo era el verdadero rostro de aquellos hombres y poquísimas mujeres que habían forjado las naciones. Y acá en este sentido, no voy a hablar de ello ahora, pero mi nación, el Uruguay, que fue tardíamente creada como negociación entre Argentina y Brasil, tuvo un padre fundador muy problemático que fue Artigas, cuyo retrato fue discutidísimo hasta el siglo XX. hubo una exposición en el Uruguay en el Museo Histórico Nacional que creo que el texto está online. Y acá vemos que al Museo Histórico Nacional de la Argentina llegaron en el momento mismo de su fundación se fundó en 1889 y ya en 1890 recibió en donación un montón de retratos de Gilde Castro que eran los retratos de los oficiales del ejército de los Andes que habían acompañado a San Martín. llegaron en muy mal estado esos guerreros habitualmente habían ido de Chile a Perú habían estado muchísimos años peleando y muchos de estos retratos supimos por nuestros estudios técnicos habían viajado a lomo de mula enrollados habían sido conservados mal conservados por las familias y una vez que entraron al museo retocados de un modo muy poco cuidadoso y bastante burdo poco respetuoso estos son los que llegaron en 1890 luego llegaron otros en el 91 y todos estos antes del fin de siglo el museo tiene hoy creo que son 29 retratos entre ellos ustedes verán allí el mariscal José de Torre Tagle del que voy a hablar ahora en un ratito y esto no fue casual o sea la llegada de todos esos retratos tuvo que ver con pedido expreso del fundador del museo Ángel Justiano Carranza que procuró que las familias donaran los uniformes las espadas todas las reliquias que tenían de aquellos guerreros y sus verdaderos retratos este concepto de verdadero tenía que ver con el hecho de que el héroe hubiera posado para el artista y así fueron expuestos en la primera sede del museo ven ustedes aquí esta es una una foto de 1891 y luego se diseñó esta sala esta es una foto de 1942 que es la que yo vi cuando conocí al museo en los años 80 y que siguió estando así hasta hace muy poco y fíjense que esta es una publicación antigua del museo esa sala que se llamaba sala de Chacabuco tenía las banderas capturadas a los enemigos en un sistema parecido al actual de las hinchadas de fútbol de robar la bandera del enemigo y esa era la reliquia más importante de la batalla unas vitrinas con el uniforme y y todo lo que hubiera de las medallas la espada de cada uno de los héroes y el retrato de Gilde Castro de cada uno de ellos es decir había allí en esta sala una composición de reliquias en la que esos retratos ponían un rostro verdadero y pongamos esto entre comillas a cada uno de esos seres ahora bien en el marco de este quería contarles antes de seguir que yo presté atención a esos retratos por primera vez cuando vino Natalia Maglouf a Buenos Aires y los quiso ver porque estaba allí el Marqués de Torre Tagle y empezaba a pensar la posibilidad de hacer algo sobre Gilde Castro para nosotros historiadores de arte argentinos Gilde Castro no existía y en el marco de ese proyecto lo que digamos trabajamos en las fichas catalográficas pero a mí me interesó trabajar este concepto de fortuna crítica ¿qué fortuna habían tenido a lo largo del tiempo los retratos pintados por Gil en aquellos años turbulentos que Alperindongui llamó años de revolución y guerra y entonces lo que propuse fue un estudio comparativo del valor que se les asignó tanto como documentos iconográficos como y al lugar que ocuparon esos documentos en las distintas naciones y en particular Argentina Chile y Perú pero también las sucesivas valorizaciones y desvalorizaciones de estas obras en tanto artefactos artísticos ¿no? a lo largo del tiempo José Gil de Castro fue sin duda el artista más importante del periodo de las guerras de independencia en Sudamérica sin duda y el más prolífico en esos años de emancipación su obra está dispersa en numerosísimos museos y colecciones privadas en América Latina y fuera de ellas hay en Estados Unidos y en Europa también pero el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires es el que tiene la colección más numerosa los primeros retratos de José de San Martín y toda la plana mayor del ejército están ahí y sin embargo desde los primeros retratos historiográficos argentinos Gil de Castro no fue considerado como artista argentino y quedó fuera de la historia del arte nacional como les decía el estado de de conservación de estos cuadros cuando empezamos el proceso era muy pobre y y y se sabía muy poco de ellos José Gil de Castro era mulato también también se le menciona como negro hijo de una esclava recién liberada y de un pardo libre su hermano mayor vivió muchos años todavía como esclavo o sea su hermano mayor nació cuando su madre todavía era esclava Gil de Castro se formó se llamaba José Gil se formó en Lima donde se había desarrollado una vigorosa escuela artística luego del terremoto de 1746 y probablemente en el taller de Pedro Díaz después de su llegada a Santiago en 1813 tal vez acompañando las tropas que recuperaban Santiago para la corona después de la patria vieja se volvió allí el retratista más requerido de la ciudad y llegó a ser el pintor más requerido de toda la región Natalia Maslouf en nuestro proyecto encaró la reconstrucción de su biografía que fue un trabajo inmenso para este artista sin rostro porque así se le llamaba porque no se conoce ningún retrato suyo y las fuentes para construir su biografía y una cronología fueron muy difíciles de hallar trabajó a partir de esas fuentes y también a partir en un trabajo muy original a partir de todas las firmas e inscripciones que incluyó Gilles Castro en sus cuadros en las que él se iba presentando de maneras diversas en la transición de la colonia a las nuevas repúblicas porque digamos llegó tal vez acompañando esas milicias de Lima para aplastar la insurrección liderada por los hermanos Carrera en Santiago se estableció y retrató mucho primero hizo obras para la iglesia pero retrató funcionarios coloniales fidelistas que querían demostrar su fidelidad a a Fernando VII y también a damas caballeros niños de la sociedad además de seguir pintando óleos religiosos este es uno de los primeros que conocemos y justamente la primera valoración crítica que se conoce de una obra de Gilles de Castro es de 1820 y da cuenta de su fama en Santiago por entonces es la publicación póstuma de la iglesia de la historia de la regla de San Francisco por el franciscano José María Basaguchi Escúa y allí él explica por qué le encargaron el retrato de Gilles de Castro de Francisco María Esquivel bueno y en la explicación él dice detalla que ha trabajado para la iglesia y que es un insigne antigrafista en grande y destaca también los retratos de San Martín o sea esto está escrito en 1820 esto es importante porque este reconocimiento temprano de la iglesia y de la sociedad santiaguina lo ubicaron a Gilles de Castro como primer pintor republicano de Chile incluso hay una plaza en Santiago con su nombre donde él tenía su taller en despaso algunas imágenes de estos cuadros que están en Santiago de Chile como ven ustedes cuadros de importantes proporciones donde esos funcionarios se hacían retratos fidelistas para poder mostrar su fidelidad al rey y encargos privados ¿verdad? como retratos de niños difuntos retratos de damas de la sociedad y retratos de Fernando séptimo esto es importante porque todo este movimiento fidelista hizo que circularan en América grabados y retratos de Fernando llamando a sostener la devoción por él y bueno se quemaron y se destruyeron muchos esta en Lima fue encontrado enrollado detrás de un altar y por eso se salvó es uno de los pocos que se salvaron en Santiago hay otro evidentemente de mucha peor mano pero evidentemente derivado del mismo grabado con la imagen invertida y nosotros en curso de la investigación encontramos algo muy notable bueno aquí hay algunos grabados que muestran la importancia del retrato del rey en la América colonial cómo se desfilaba cómo se ubicaba el retrato del rey bajo palio y también esta circulación no hemos encontrado el grabado que dio origen a esos retratos de Gilde Castro pero sabemos que circularon numerosos grabados nuestro hallazgo fue que haciendo estudios radiológicos de uno de los retratos de los héroes de la independencia chilena realizados por Gilde Castro debajo había un retrato de Fernando VII o sea el pintor había reutilizado la tela y ahí ustedes ven exactamente la imagen radiográfica que se veía detrás de Calderón y aquí fue muy impresionante y muy emotivo el encuentro del hallazgo de esta pintura subyacente porque era como el paso de esos momentos en los que Gilde Castro podemos decir cambia de bando en esa tela una vez que San Martín cruza la cordillera y gana la batalla de Chacabuco y de Maipú Gilde Castro le ofrece sus servicios muy probablemente recomendado por la parte de la iglesia que adhería a la revolución y este cuadro que bueno también en la investigación se encontró su fuente engravado ven ustedes es un Santiago el menor con el nombre de Azeta le fue regalado a San Martín por Gilde Castro fechado en 1811 o sea es el cuadro más temprano que conocemos y seguramente fue pintado en Lima antes de su viaje a Chile y San Martín y San Martín lo conservó toda su vida y su nieta lo donó al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires no sé si ustedes alcanzan a verlo a la cabecera de la cama aquí cuando se reconstruyó la habitación en la que había muerto San Martín en Francia y así en 1817 José Gildegastro hace el primer retrato de San Martín no es ninguno de estos está en Chile en La Serena y no encontré tiempo para poner aquí ese retrato son todos iguales calcados uno del otro con las mismas dimensiones y luego les voy a mostrar cómo encontramos que él copiaba en serie conocemos por lo menos siete de estos retratos con ligeras variantes y en 1820 cuando ya es un momento complejo San Martín ha partido para Lima y hay conflictos con los carreristas que se han pasado a la Argentina o Higgins asume la suma del poder revolucionario en Chile y se hace hacer este retrato de gran formato por Gildegastro con la cordillera detrás y al año siguiente este que por estar en el Museo Nacional de Bellas Artes es mucho más famoso que el otro y esto es algo que lo quiero dejar aquí en suspenso para comentar un poquito más adelante esta es la sala del Museo Histórico Nacional de Chile en 1930 fíjense hay también la acumulación de cuadros igual que en la Argentina vitrina los cuadros puestos como reliquias históricas y aquí yo quisiera destacar que esta investigación puso de relieve una tensión muy grande entre los cuadros que van a un museo histórico y los cuadros que van a un museo de arte y este reparto no ha sido casual y yo seguí la pista de las negociaciones entre unos museos y otros de historia y de arte y la evaluación de los donantes sobre qué es historia y qué es arte en un cuadro entonces aquellos cuadros que iban a los museos históricos pasaban a ser reliquias o comprobaciones veraces de una historia y aquellos que pasaron a los museos de arte tuvieron trascendencia como obras de arte aun cuando fueran el mismo cuadro ahora vamos a ver que en Santiago bueno también estas primeras imágenes de los héroes alimentaron la iconografía de billetes de estampillas de libros escolares son como los íconos de las naciones este cuadro por ejemplo de Gilde Castro de Ramón Martínez de Loco y Caldera un retrato de difunto también o sea está como ven por la por lo que por lo que dice la la cartela este el hombre ha muerto y entonces hay un retrato de difunto junto con su hijo que sostiene en la mano una cajita a partir de la de la retrospectiva de mil novecientos ochenta y cuatro en en santiago o noventa y cuatro disculpen estoy hablando de memoria para seguir el hilo creo que es ochenta y cuatro este cuadro se hizo muy famoso porque además hubo varios críticos de arte que miraron esta cajita con atención y vieron en ella una alegoría contra la ilustración es un mono con navaja que o sea un mono con navaja o sea un peligro irracional y el espejo en el que el mono se mira está sobre un libro bueno esto dio lugar a a debates en los diarios críticos de arte que escribían elucubraciones se armó un grupo de rock que se llamaba monos con navaja y aquí uno de los de los importantes críticos de arte hizo una performance para un artista este poniendo en escena el cuadro en fin se hizo muy muy conocido a partir de esa exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes y este otro cuadro también está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago a pesar de que pertenece al Banco Central de Chile o sea no es casual este es un cuadro de altísima calidad pictórica no es casual donde se ubican los retratos y tampoco es casual la fortuna crítica que ellos tienen según donde estén ubicados y como estén exhibidos y que atención reciban por parte de historiadores de arte críticos artistas y bueno yo no quiero extenderme muchísimo pero hay un texto que está en el catálogo razonado de Gilde Castro que publicó mal y que ustedes tienen ahí en Lima donde esto está muy detallado pero digamos que en todas las primeras recopilaciones historias del arte en Chile Gilde Castro no está mencionado salvo para lamentar que el mal gusto imperante hacía que le pagaran por los cuadros no ha sido realmente un descrédito muy grande y solamente aparecen por primera vez sus cuadros revalorizados en la exposición del coloniaje que organizó Benjamín Vicuña Maquena que fue un importantísimo historiador e intendente de Santiago por entonces y que justamente hizo a los discípulos de la Academia de Bellas Artes que se había fundado en Santiago en 1849 les hizo retratar a los virreyes y sustituir aquellos retratos que habían sido quemados durante la revolución entonces reconstruía la historia de Chile a partir de retratos reconstruidos por los alumnos de la Academia retratos hechos por artistas contemporáneos y aquellos pocos que se conservaban entre los cuales estaban algunos de Gilde Castro de los héroes de la independencia la primera revalorización de Gilde Castro como artista fue chilena y fue de Luis Álvarez Urquieta en 1934 es el primer libro dedicado al artista y catálogo dedicado al artista donde Álvarez Urquieta investiga sobre la vida de él investiga sobre sus cuadros y hace esta primera contribución que que fue muy trascendente porque antecedió cualquier revalorización que se hubiera hecho en Lima y luego estuvo el libro de Jaime Izaguirre en los años 40 y luego en 1971 en el sesquicentenario de la revolución 150 años de la revolución hoy estamos celebrando 200 aparece el importante trabajo de Ricardo Mariategui Oliva en Lima para que se den una idea en Chile se conservan más de 80 obras de Gilde Castro 17 tiene el Museo Histórico Nacional 3 exhiben de manera permanente en el de Bellas Artes muchos en colecciones privadas en Lima hay aproximadamente 20 obras en colecciones particulares 12 en el Museo Nacional de Arte Arqueología y Historia del Perú 2 en el Palacio Torre Tagle y 2 en el Museo de Arte de Lima y 1 en el Instituto Ribagüero y si bien Gilde Castro no tuvo un lugar tan destacado en su historiografía del arte peruano hasta la retrospectiva de Mali de 2014 una de sus pinturas más importantes el retrato del héroe popular José Olaya perteneciente al al Museo Nacional de Historia y Arqueología del Perú trascendió las fronteras nacionales en los años 60 y tuvo un lugar destacado en varias exposiciones y publicaciones panorámicas del arte latinoamericano fue interpretado como ingenuo como naif fresco en una mirada crítica sobre la tradición europea y se lo encontró americano y contestatario respecto del academicismo europeo entonces acá bueno una postal del siglo 19 en Colombia y el libro Art in Latin America de Towneids que tuvo ese cuadro en la tapa nada menos en Lima después de haber sido primer retratista de la república de haber encabezado la lista de pintores de primera clase en la matrícula de pintores desde 1830 hasta su muerte rápidamente Gildecastro pasó al olvido había una larga tradición de pintura muy importantes talleres sobre el fin del periodo colonial que habían comenzado a eclipsarse en ese momento y las grandes figuras peninsulares empezaban a dejar lugar a artistas nativos negros libertos pardos libres como él que encontraban una vía de ascenso social allí así que en la historia del arte peruano durante mucho tiempo fue muy poco valorado mucho después de la reivindicación chilena de Álvarez Urquieta me quedó mal escrito Bernardo disculpen el retrato del marqués de Torretagle está en Buenos Aires y me interesaría contar los detalles de esta llegada justamente porque este retrato perteneció a la colección de José Prudencio de Guerrico que fue amigo de San Martín y que vivió en el mismo edificio que él en París y que además fue un importante coleccionista de arte y de hecho la colección Guerrico fue donada casi entera al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y allí ocupa una sala completa con obras del Salón de París una colección importante de Genaro Pérez Villamil etcétera este retrato había sido llevado a Europa por San Martín luego de la caída de Torre Tagle evidentemente se lo había regalado y San Martín lo lleva en su baúl en su exilio y lo conservó en su poder y evidentemente lo regaló a Guerrico y Guerrico en vez de donarlo junto con su colección de pintura al Museo Nacional de Bellas Artes lo donó al Museo Histórico Nacional a este cuadro le hicimos estudios le hicieron los investigadores de las técnicas Néstor Barrio Fernando Marte Carolina Osa y encontraron algo muy notable y es que el patrón de las decoraciones de los pantalones de la mayoría de estos héroes estaba calcado calcado e invertido el mismo adorno del pantalón de Torre Tagle lo tiene el retrato de otro de los héroes argentinos de la independencia y varios otros estos estudios técnicos permitieron ver cómo hizo este artista que además seguramente tuvo taller y tuvo ayudantes para producir semejante cantidad de pintura y ahora voy a hablar brevemente de la fortuna crítica de los retratos de Gilde Castro en Argentina el museo los adoptó repatriaron los restos del coronel Rodríguez Peña en 1891 y se publicó el retrato de Gilde Castro en ese en esa publicación que se hizo de la repatriación de los restos y acá encontramos en Rodríguez Peña fíjense en la técnica que él tenía para producir un retrato de otro esos calcos de todos los San Martín todos los Bolívares y era la técnica italiana de los pólvero ese ese punteado con una maquinita una ruedita dentada que luego se le pasaba a negro de humo y hacía que se pudiera dibujar de nuevo la figura aquí están las primeras publicaciones del museo de Rodríguez Peña y las primeras publicaciones con los retratos de San Martín sin embargo este retrato de San Martín pronto cayó en el olvido y en el descrédito aún como vera efigie del general piensen que estos retratos se pintaron antes de la invención de la fotografía muy pocos de esos héroes de la independencia llegaron a ser fotografiados la fotografía sería la verdaderísima imagen de los héroes sin embargo se hicieron retratar cuando ya eran ancianos y funcionó mejor el retrato heroico de Gil de Castro para la representación del héroe que aquellas fotos que fíjense esto que Barthes llamaba puntum o sea esta manera de 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 reflejar que que estaba viejo que el uniforme estaba gastado que le faltaba un botón que no podía abrochar en la panza bueno esas cosas que no corresponden a un héroe y que estas fotografías revelaban hay varios de estos héroes retratados por ejemplo a las eras en Chile también también se retrató San Martín bueno así que el museo siempre reprodujo los retratos de Gil de Castro que eran los únicos pintados que poseía de esos héroes San Martín se hizo retratar en París probablemente pensaba que iba a morir acababa de haber una tercera revolución en su vida y ya decidió huir de París en la revolución del 48 hacia Londres a donde nunca llegó y quedó ahí en Boulogne y Sudmer y se hizo retratar en dos daguerrotipos probablemente la iniciativa fue de su hija y esta fue la imagen verdadera de San Martín para los argentinos inmediatamente se hicieron grabados y fue el anciano venerable que no había participado en las guerras civiles que había renunciado a pelear con Bolívar y se había ido a Europa después de la de la entrevista de Guayaquil y todo este mito del santo de la espada que se construyó en la Argentina así que la primera imagen muy reproducida y la más reproducida como en el papel moneda como el el anciano confiable que cuida la nación es esta ahora cuando llegó ese dormitorio del que yo les hablé aquí ustedes ven hay otro retrato y este se volvió el más famoso de todos llegó en 1899 se le llama el retrato de la bandera es anónimo la nieta de San Martín dijo que la había pintado la maestra de dibujo de la hija de San Martín en Bruselas pensamos que tal vez fue la misma hija de San Martín y es un retrato muy moderno muy napoleónico y muy adecuado envuelto en la bandera argentina muy parecido al Napoleón en el Pondacol de Ebro mirando hacia lo alto etcétera y resultó el modelo por por recomendación del Museo Histórico del retrato encargado a San Martín al escultor Domá que está en la plaza San Martín de Buenos Aires y el que estuvo de ahí en más en todas las publicaciones del museo en todas las revistas en todos los manuales escolares dibujado por los niños etcétera quiero finalmente muy brevemente terminar con Simón Bolívar les decía que estos fueron sus dos retratos hechos muchos conocemos por lo menos ocho diseminados por todos lados que hizo Giel de Castro antes de conocer era Bolívar y posó Bolívar para él en Lima en 1825 está muy documentado sabemos casi la fecha exacta en la que posó y sin lugar a dudas habiendo visto ustedes todos los retratos de Giel de Castro anteriores la ausencia total de medallas detalles del uniforme detalles de la espada cartelas solamente dice lo pintó Giel nada más eso ha sido sin duda una negociación con el retratado que quiso el retrato más napoleónico posible con ese pantalón y ese peinado a la coupe de ron a la francesa tal vez un retrato mazónico con ese solado acababan de darle otorgarle grado 33 en la recién fundada logia en Caracas y esa luminosidad que surge del piso y que está en los dos retratos que conocemos las dos versiones de este retrato hecha por Giel en un lapso de muy poco tiempo uno lo envió Bolívar a Londres con su secretario para hacer grabados y otro lo envió a Caracas con una carta a su hermana pidiéndole que lo pusiera en el salón donde se reunían los revolucionarios los rebeldes el de Londres está ahora en la Casa de la Libertad en Sucre es un retrato de Estado en Bolivia y el que había estado en la Casa de María Antonia está en el Palacio Federal Legislativo de Caracas donde pudimos ver luego de la muerte de Bolívar se le pide a Giel de Castro en Lima un tercer retrato y él ahí sí lo llena de los carteles y todos los detalles hace el mismo retrato pero ya no existe la comitencia de Bolívar esos retratos de Bolívar se volvieron el rostro de Bolívar para todo el planeta legitimados en primer lugar por el mismo retratado así y todo cuando Hugo Chávez fue presidente de Venezuela quiso exhumar el cadáver de Bolívar encargó a una empresa que procurara reconstruir los rasgos a partir de los huesos y también a partir del ADN demostrar si era mestizo si lo habían envenenado en fin un montón de cosas que no resultaron tales efectivamente Bolívar habían muerto de enfermedad de sus pulmones pero lo más interesante es que ese nuevo verdadero rostro que quería Hugo Chávez resultó ser el de Gil de Castro y es muy notable el informe que hacen estos restauradores 3D creo que eran ingleses en 2012 explicando que a esa reconstrucción facial que hicieron le pusieron todos los atributos que no podían salir de la estructura ósea del retrato de Gil de Castro que era el que más había gustado Bolívar con lo cual Bolívar sigue siendo para todo el planeta incluido Venezuela el de Gil de Castro bueno dejo aquí para poder dejar lugar a preguntas o comentarios perdón disculpen creo que tenía el audio desactivado bueno le estaba comentando que le agradecemos por compartir parte de las investigaciones que ha realizado ese gran equipo de diferentes desde diferentes puntos bueno comentó que desde Argentina en Chile aquí en Perú la verdad es que es información que muchos de nosotros nosotros creo que todavía no no teníamos mucho conocimiento sobre este artista antes de pasar a la ronda de preguntas que nos están dejando en los chats quería saludar a quienes nos están siguiendo desde distintas partes desde Lima desde Pisco desde Cusco desde Argentina también Nicaragua en fin desde muchos lugares les agradecemos el conectarse a estas charlas nos parece increíble poder llegar a distintos partes gracias a la tecnología incluso ustedes doctora que que está tan lejos pero pero aquí acompañándonos la primera pregunta que nos están haciendo llegar es ¿por qué se piensa que el pintor José Gil de Castro pertenece al taller de Pedro Díaz? Bueno esa es una hipótesis que trabajaron Luis Eduardo Bufarden y Natalia Majlouf son expertos en esos talleres limeños y en verdad no podría dar detalles yo pero esto está en el estudio que hizo Luis Eduardo Bufarden para el catálogo Muchas muchas gracias doctora tenemos otra consulta que nos hacen llegar es sobre ¿qué diferencias y o continuidades podemos encontrar en la obra de Gil de Castro en la forma de representación entre los retratos de los libertadores y el que otros artistas hacían a los personajes de la nobleza colonial o los virreyes Bueno es una muy buena pregunta poca diferencia en el sentido del empaque de la manera de representar con de tres cuartos la posición los atributos son retratos efectivamente son retratos republicanos pero que siguen esa fue que siguen la tradición estado colonial igual ustedes vieron que en los retratos de los funcionarios coloniales hay mucho más lujo hay muchísimo más despliegue de pericia y de son podríamos decir de mejor calidad y uno podría pensar por un lado que esto tiene que ver con las condiciones de conservación o sea los retratos yo decía al comienzo nos han llegado en general muy maltratados muy repintados muy intervenidos un caso por ejemplo interesante es el de Miller el secretario de de Bolívar que viaja a Londres y él lleva su propio retrato pintado por Gildegas y está muy bien porque está muy bien estuvo muy bien conservado no sufrió no sufrió el andar en campaña no sufrió el descuido de las familias y sobre todo no sufrieron los repintes del museo histórico o sea los museos y también esto el restauro en un museo de arte y el restauro en un museo histórico son dos cosas distintas o eran por lo menos entonces a lo largo del siglo XX los restauradores del museo histórico nacional en Buenos Aires al menos mejoraban los cuadros los retocaban los hacían para que fueran mejores figuritas para los libros y en verdad el criterio de respeto de la calidad de la pintura y todo eso estaba muy en segundo plano perdón me disculpan sino que creo que yo estoy teniendo unos problemas con el internet muchas gracias doctora Laura por respondernos a esta consulta nos están haciendo llegar otra consulta y nos dicen lo siguiente ¿sabe usted dónde está el retrato de George Martin Guise que fue ministro de Marina de San Martín y que se sabe fue pintado por Gil de Castro un minuto creo que no lo conocemos ya le digo creo que no lo sabemos sí mientras busco puedo contestar alguna otra sí 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 otra consulta que nos están haciendo llegar también es ¿se podría decir que Gil de Castro inaugura un estilo de pintar a los héroes o qué es lo que lo caracterizaría? sí a ver sí inaugura el estilo el primer estilo de representar a los héroes y acá me parece importante esta pregunta porque justamente y ahí lo vimos en el caso de San Martín como era un estilo tardo colonial o sea un estilo formal embarado con una gran importancia de las medallas etcétera justamente el estilo napoleónico o sea ese estilo moderno europeo es el que luego va a prevalecer en los retratos de héroes pero el primer estilo sí es el de Gil de Castro una pregunta también nos dicen Alfredo Boulton ah perdón ah yo es porque estoy mirando el chat ah ok estaba buscando guise yo creo que estoy casi segura pero puede ser que un segundo no nosotros no lo tenemos registrado tampoco ni como ni como perdido en el catálogo Bolton hizo iconografía de Bolívar hizo un trabajo importantísimo sobre iconografía de Bolívar y esto es un trabajo que hubo iconografías de héroes temprano pero una cosa es conocer a Gil de Castro como iconógrafo de Bolívar y otra cosa es que Gil de Castro sea reconocido como artista en Venezuela o sea si alguien pregunta a un venezolano y le preguntaba porque yo fui un par de veces cuando esta investigación en Caracas a alguien por Gil de Castro tenía que ser funcionario del Palacio Nacional ahora si le mostraban la foto del cuadro todo el mundo lo reconoce son cuadros sin autof o sea estas imágenes circulan y son copiadas reproducidas pero el artista no es importante como artista ¿se entiende? así apareció también en la iconografía chilena de la exposición del coloniaje de Vicuña Maquena digamos y por supuesto los cuadros los retratos de San Martín también aparecieron en la iconografía sanmartiniana de Mitre por ejemplo ¿no? Claro doctora también nos está haciendo llegar otra consulta nos dicen ¿qué factores influyeron para que Gil de Castro no desarrollara su arte en el Perú? no sí desarrolló su arte en el Perú volvió y fue muy famoso y fue destacadísimo primer pintor de fue nombrado primer retratista de la República era el primero en la lista de pintores de primera clase de Lima o sea sí tuvo mucha actividad entre 1822 y el 37 pintó muchísimo en Lima muchísimo claro tú sabes que creo que después de ese periodo es como que su nombre empieza a perderse un poco ¿no? a perderse por completo o sea por completo en todo un periodo en el que pero esto tiene que ver con que las primeras historias del arte nacionales se construyeron un poco a partir de la llegada de los llamados viajeros Rugendas Montboisant o sea y italianos Ciccarelli a Chile la expedición francesa en Brasil o sea estos artistas que llegan formados un poco en la escuela romántica europea y con un estilo distinto y y como decía yo al principio de mi charla el estilo de Gilde Castro ni siquiera es considerado un buen pintor colonial para Lima un buen pintor colonial era otro o sea había 20 antes que él él era un poco un ejemplo de esa decadencia de aquellos talleres que habían sido tan importantes Otra consulta que nos nos hacen llegar es ¿Qué provocó la rápida acogida de los trabajos de Gilde Castro entre los libertadores? Bueno muy linda pregunta no había pintores en Santiago o sea esta es la razón por la que este mulato llega a Santiago y se vuelve famoso enseguida empieza viene evidentemente con sus cuadros religiosos él había hecho pintura religiosa en Lima ese cuadrito que le regaló a San Martín es evidencia de que traía algunos cuadros y evidentemente su primer comitente es la iglesia y su fama crece en Santiago que era una ciudad en la que no había pintores de la talla de ningún limeno y así es que él empieza haciendo vírgenes y haciendo retratos de los frailes y haciendo retratos de la sociedad santiagueña y luego a la hora de hacer la revolución destruir los retratos del rey y hacer un retrato de los líderes de el primero el líder San Martín y luego todos los demás bueno era a ese pintor y la verdad la cantidad de encargos que tuvo es tan alta que en tan poco tiempo los hizo que todos pensamos aunque nunca lo pudimos demostrar que tuvo taller además de calcar con los puntitos claro sí efectivamente porque que tuvo ayudantes claro no es tan sencillo y tan fácil hacer un cuadro de tal magnitud incluso Carolina Osa y Natalia Maslouf estudiando uno de los retratos no me acuerdo ahora cuál hechos en ese momento en Santiago encontraron mirando con microscopía así con micro fotografía que hay pinceladas que van para un lado de diestro y pinceladas que van para el otro de zurdo o sea que en ese retrato hay dos manos lo cual demostraría que él trabajó con un ayudante que era zurdo en ese retrato es fascinante esa historia la verdad es que sí nos siguen llegando más preguntas sobre la obra de Gilde Castro la consulta es para usted qué tipo de influencia cree que tiene su obra o qué corriente bueno él pinta como pintaban en los talleres limeños como Mesías como esperen que voy a buscar algunos otros nombres había un estilo muy limeño en los retratos Julián Jallo ahora no tengo aquí pero en un segundo porque me cansé y se gastó mi memoria pero bueno esto está en el excelente trabajo que hizo Luis Eduardo Bufarden para este catálogo que está allí y ustedes lo tienen en las bibliotecas y había y es más cuando nosotros estuvimos mirando cuadros en Lima había muchos cuadros que eran tremendamente parecidos de esa época y eran de estos otros artistas incluso hay algunos que se discute si son de uno o el otro para el caso de Gilde Castro existe algún cuadro que que no sé tenga la total certeza que haya pertenecido que pertenezca a él todos están firmados o me refiero a algún otro que no que por ahí sea muy similar y que no tenga bueno hubo algo nosotros trabajamos mucho en el tema de porque Gilde Castro firmaba muchísimo por eso la biografía que hizo Natalia Maglu trabajó mucho sobre la firma firmaba en la pintura firmaba al dorso nosotros nos volvimos expertos en reconocerlo y había algunas pinturas que se le parecían pero nos quedó claro porque estaban reenteladas porque estaban repintadas encontramos muchas pinturas en como en muy mal estado y las que estaban en peor estado estaban acá en la Argentina y hubo un caso precioso caso de estudio ¿no? de una virgen que había sido catalogada por creo que por por Exaguirre y también por María Tegui Oliva estaba catalogada y estaba perdida una virgen de los siete dolores y y la encontramos en Mendoza en una colección privada entonces bueno yo convencí a la señora de que nos trajera al taller tarea el cuadro para poder estudiarlo y todos lo miraron y dijeron este cuadro no es no es la mano de Gildé Castro no es el estilo y yo decía bueno pero está catalogado tiene la misma dimensión sí pero no no es irreconocible no es el estilo mira la pincelada que los químicos que trabajaban con nosotros hacían un estudio de las capas de pigmentos y en Gildé Castro las capas de pigmentos son más certeras que una firma siempre trabajaba muchísimo los mismos estratos preparaba la tela del mismo modo ponía el mismo color de fondo ponía la misma veladura molía del mismo modo entonces son como una firma y ese cuadro estaba construido tal como construía Gildé Castro y estaba repintadísimo por un por un mal restauro y esto nos pasó muchas veces sobre todo en el Museo Histórico Nacional cuadros que parecía que había que desatribuir porque eran verdaderamente raros y es que estaban casi pintados de nuevo fue un proceso muy interesante claro sí me imagino llegar al punto al que por ahí no se le reconocía la primera vista de Gildé Castro de tan restaurado que había estado sí me imagino la experiencia y y estos estudios ¿no? cómo es que desde diferentes rubros como ahora los químicos se pudo ¿no? se pudo evidenciar que efectivamente fue fantástico ahí me preguntan por los cuadros del Museo Nacional de Historia de Lima sí trabajamos mucho ahí fue precioso hicimos también charlas encuentros con los restauradores e investigadores del Museo de Historia de Lima y bueno ahí pudimos ver ese ese Simón Bolívar entero igual al de Caracas y al de Bolivia y y comparar el tamaño de la cabeza del Bolívar de medio cuerpo con el que estaba en el Mali bueno bueno y ahí está Olaya que ya además para nosotros tenía toda una aura mágica ¿no? Olaya es como Policarpa Salabarrieta para Colombia de hecho en la muestra que hicimos con Carolina Vanegas los pusimos uno al lado del otro porque son los héroes populares que fueron torturados para que dijeran o asesinados para que dijeran los secretos de los revolucionarios y no lo hicieron son mártires ¿no? y este y Olaya además tiene un tipo de representación peculiar sin duda cercano a la iconografía popular de iconos por eso está como volando ¿no? este es un cuadro realmente precioso ay justo nos están haciendo una pregunta que va un poco no sé si por ahí habrán conversado al momento de hacer la investigación consultemos si será posible que el retrato de José Olaya sea una suerte de autorretrato de Gil de Castro ay bueno Natalia dice Gil es el el pintor sin rostro no tenemos ninguna documentación incluso Eiza Aguirre bueno creo que es Eiza Aguirre que que dice que hay un angelito negro en una de las vírgenes que sería él no 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 tenemos ningún indicio ningún indicio lo buscamos como locos porque era lindo pero en verdad para saber uno tiene que tener algún mínimo indicio pero bueno lo podemos pensar igual si uno quiere claro si podemos bueno queda la imaginación en todo caso ahora pues no hay una pregunta sobre la que también más o menos nos fue comentando en la ponencia pero tal vez para profundizar un poco más es sobre cómo es que bueno los cuadros de Gilde Castro fueron utilizados por los estados republicanos latinoamericanos en el proceso de conformación del estado nación en el siglo 19 cómo sucede cómo sucede esto o si pudiera comentarnos un poco más al respecto bueno un poco de esto yo ya estuve hablando piensen que la llegada en la Argentina es muy temprana en Chile también la llegada a los museos una vez que se conforman los museos y que los museos crean sus colecciones y también es importante pensar que los retratos de Bolívar tanto en Bolivia como en Venezuela son retratos como de estado son retratos que presiden los palacios de gobierno de los congresos cada nación tuvo su conformación de museos históricos y museos de arte en distintos momentos pero casi todos hacia fin del siglo 19 un poco más temprano en Chile con la llegada de Charton Montboisena siempre hubo este proyecto de hacer un museo y finalmente lo fundan en el 49 cuando llega este italiano Alessandro Ciccarelli y ahí funda Escuela de Bellas Artes con Museo de Arte creo que preexiste no me acuerdo creo que preexiste incluso Museo de Historia pero esos museos se van creando a fin de siglo 19 cuando se consolidan las naciones doctora más bien comentarle que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo quisiera pedirle tal vez a modo de cierre de la sesión si pudiera hacer una reflexión de cara a la celebración de los Bicentenarios en Latinoamérica sobre la importancia o la presencia de Gil de Castro ahora de cara a estos 200 años que venimos celebrando bueno acá me dicen que yo no no soy una una muy conocedora de la historia de Perú en general me refiero a Latinoamérica en general respecto de la no porque estaba leyendo acá una una consulta en su respecto de de la importancia de pensar Gil de Castro en este Bicentenario creo que para mí lo más importante soy historiadora del arte no soy historiadora secas es pensar que las imágenes de las naciones y los héroes tienen unas historias complejas que no son demostraciones verdaderas de lo que se escribe que muchas veces tienen un carácter problemático y que como artefactos tienen una significación muy grande o sea como historiadora de arte me parece que es muy importante tener en cuenta lo importante que es la experiencia visual y que fue no sólo para convencer a los súbditos de que dejaran de ser súbditos y apostaran por las nuevas repúblicas sino también convencer a cada nuevo ciudadano de que esta es su nación y estas son sus celebraciones y estos son sus héroes o sea la cultura visual republicana y la cultura visual de los museos en la educación en la educación de las naciones ha sido importantísimo y en este sentido ponerle una cara a la patria ese es el lugar de estos retratos ¿no? Efectivamente claro el tema visual la representación lo hace mucho más cercano también ¿no? Hace sentimental o sea lo hace sentimental para un niño uruguayo ver el retrato de Artigas es ver la patria para un niño argentino ver el retrato de San Martín es ver la patria para un niño peruano ver el retrato de Bolívar es ver la patria o sea estás o colombiano o venezolano y bueno y esto es la educación sentimental de las naciones ¿no? esto que decimos la religión laica de la república que sigue sigue pero está bueno que los historiadores lo eh desarmemos eso y reflexionemos sobre la dimensión histórica que eso tiene y las implicancias ¿no? Efectivamente eh como le había comentado nos estamos acercando ya al final de la sesión eh antes de despedirnos eh quería eh comentarles que esta sesión y las anteriores y las que vienen eh van a ser eh puestas a disposición de todos en las redes de la Biblioteca Nacional y pueden acceder a ellas en cualquier momento a través de Facebook en YouTube eh y también comentarles que o invitarles en realidad a participar de la siguiente sesión que es este viernes 5 de marzo donde el doctor Andrés Haray presentará la conferencia la fotografía en Cusco en el albor del siglo XX 1897 1921 y eh bueno ya a modo de cierre agradecerle doctora por compartir con nosotros toda esta experiencia agradecerle también a los que nos han acompañado quienes nos han dejado todas las consultas que por ser todavía en algunas más pero ya por tiempo hemos tenido que elegir algunas que nos parecían más interesantes y eh bueno en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando todos recordarles que es importante continuar con las medidas de prevención no olvidemos usar nuestra mascarilla cuando salgamos lavarnos las manos mantener la distancia y cuidarnos es la manera de cuidar a todos cuidarse a uno mismo es cuidarse en realidad a todos ¿no? agradezco nuevamente su participación doctora muy muy agradecidos con toda esta información y bueno nos despedimos todos muy buenas noches bueno muchas gracias a ustedes por la invitación ha sido un placer enorme no no و